Miren todo lo que hay de este... Fantasía Son pocos negocios pequeños ambulantes Ya... Bastante... Negocios, ¿verdad? Como verán, pocos... Pequeños... Comerciantes... Comerciantes... Alimentos para cenar... Buenas noches... ¿En cuánto están los frasquitos de jocote cortidos? Es de 60... 70... 350... 150... No está bien lista la fruta... ¿Qué cantidad tiene cada frasco, por ejemplo? La verdad... No, 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 no... ¿Ese frasco cuánto está? Es de... Un litro... De un litro, ¿no? No... No... No es de un litro... Hay más en litro... 300... 50... Es de frasco... Casi... Me dio la cantidad... Sí... Pero... Le entra así... De combinado... Un botín ancho... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 3... Y el frasco menor... El que está allá arriba... ¿Cuánto? 150... ¿Y cuánto tiene? Más o menos... Pues... Es de esta... Casi lo mismo... 150... Ya es lo menos es... Tengo la de puro lanche... Y la de puro rocote... Sí... Deme pues... Tengo dos... Sí... 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 No tiene mucho... Está combinado... Tiene mucho... No tiene mucho... No está fuerte... Está combinado... Tiene... Sí... Bueno... Ahora sí... Ya hicimos las compras... ¿Qué es? ¿Qué es? Para llevar un poquito... El dulce... Los frascos... Allá hay más... Bueno... Está muy bueno... Este es... Chilacayote... ¿Esto qué? ¿Qué vamos a ver? Que está ahí... Chilacayote... ¿Verdad? Sí... Tengo... Chilacayote también... Digo... ¿Y a cómo está? A 10... ¿Le damos? ¿Le damos? Vamos... Vamos a hacer otras compras... Bueno... Muchas gracias... Sí... Gracias... Gracias... ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No, no! Sí... ¡No, no! ¡Nos! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Pum!